Estoy esperando a mi camión en la terminal del ADO Estoy esperando a mi camión en la terminal del ADO Quiero que me lleve muy lejos y a la chingada de aquí No me he podido consolar ese que mi novia me dejó No me he podido consolar ese que mi novia me dejó No me consuelan las chaquetas ni las pastas ni el alcohol Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando a mi camión en la terminal del ADO Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah No me he podido consolar ese que me lleve muy lejos No me he podido consolar ese que me lleve muy lejos No me he podido consolar ese que me lleve muy lejos No me he podido consolar ese que me lleve muy lejos Gracias por ver el video 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 No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consola ni la mota ni las pastas ni el alcohol Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero y le di todo mi amor No me he podido consolar desde que mi novia me dejó Quiero que me lleve muy lejos y a la chingada de aquí No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó